Puedes ayudarnos a reconectar, todos juntos de nuevo. Reconstruir América no nos librará de los EV. Mientras sigan por ahí, no hay escapatoria. Pero al menos hay esperanza. Los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse, ayudarse entre ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos... Pronto te enseñaré la de verdad. Lo prometo. Bebé. Tranquilo. Calma. Siempre estaré contigo. Mira el ocaso. Ya acaba el día. Bosteza mi vida. No finjas más. Puedes ayudarnos a reconectar, todos juntos de nuevo. No, el país ya no existe. Sam, si no nos unimos otra vez, la humanidad no logrará sobrevivir. No necesitamos un país, ya no. Que sí, solos no hay futuro. Bridget Jett, no eres la presidenta de nada. El objetivo es proteger la independencia de Edge North City. Quieren que las UCA los dejen en paz. ¿Y quiénes son? Homo Demens. Un grupo separatista. Me suenan. Terroristas que van por ahí matando gente y dejando cráteres. Ya. Nada tiene límites para ellos. Han llegado a crear vacíos. Hay muchos extremistas como ellos. Planeando en las sombras. Menos mal que llovía. Saben que no conviene provocar a los EV. No detecto EV. Los percibo. Por eso estamos preparados. Un BB Bridge, ¿eh? Qué mal cuerpo se me pone siempre. Bueno, es que te conectas al otro lado. A mí también me pasa. Sam, queremos que vayas al oeste y acabes lo que Amelie empezó. Reconstruir América no nos librará de los EV. Mientras sigan por ahí, no hay escapatoria. Pero al menos hay esperanza. ¿Sabes? Al final he terminado entendiendo la verdad del Death Stranding. Cuesta conectar con la gente cuando no les puedes dar la mano. Por suerte, tengo una buena conexión con el otro lado. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cubrir el mundo de cables no acabó con las guerras y el sufrimiento. Puede que todo se desmorone al intentarlo de nuevo. Los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse, ayudarse entre ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos... Es lo que necesitamos. No estar separados, sino juntos. Pronto te enseñaré la de verdad. Lo prometo. Podrás explorar ahora el ancho mundo. Podrás ir allá donde quieras. A la luna. Podrás ir allá. ¡Abilar! ¡Gracias!